¡Hola a todos! Bienvenidos a Bordados a Mano con Nicky Roo. Hoy vamos a realizar el bordado que tengo en la ave. Me falta una, vamos a realizarla. Primero vamos a hacer el cuerpo y por último vamos a hacer las plumas. Bien, vamos a colocarle nuestros aros. Un comentario más, por ahí vi algunos de ustedes que me preguntan qué tipo de aros utilizo. Yo utilizo aros de plástico, estos son de plástico. Y no los pinté. Algunos de ustedes por ahí me dijeron que si yo los pintaba. No, así ya los compré. Realiza, este, hechos. Bien, aquí ya se me rompió el de adentro, pero no hay problema porque él es el que va adentro y no hay problema. Bien, vamos a colocar nuestros aros para comenzar a trabajar. Bien, ya colocamos nuestros aros. Vamos a ocupar nuestro hilo cristal. Voy a utilizar un color azul. Voy a aplicarle un azul para esta ave. Voy a utilizar este color azul. Ojalá se vea bonito. Bien, vamos a trabajar de una sola hebra y vamos, primero vamos a bordar la cabeza de nuestra ave. Bien, aquí vamos a cerrar lo que es la, la ala porque vamos a trabajar por partes. Así como lo ven aquí en la ave anterior, trabajé por partes el cuerpo. Así lo vamos a hacer en este, en este pajarito. Bien, para la cabecita en lo que es esta parte de aquí, vamos a hacer unos pequeños picos. En esta forma. Ahí así. Vamos a trabajar de lo que son los picos hacia arriba. Primero vamos a rellenar la cabecita de nuestra ave. Antes que nada vamos a hacer lo que va a ser el ojo. Aquí nada más le vamos a hacer un pequeño círculo, que es el que va a ser el ojito de nuestra ave. Todo esto se va a borrar, nada más vamos a dejar el círculo del ojo. Bien, esta puntada que vamos a aplicar ahorita, esta ya se las enseñé en un tutorial anterior. Me parece que es en el bordado niña de la rosa, de rosa número 2. Me parece que ahí fue donde se las enseñé. La vamos a aplicar en la cabeza de nuestra ave. Simplemente vamos a hacer puntadas chicas, puntadas cortas y puntadas largas. Aquí realizamos una puntada, perdón, salimos casi a mitad, pero del lado derecho por fuera. Ahora metemos por dentro y hacemos otra puntada. De esta forma voy a ir rellenando la cabeza de esta ave. Bien, vamos a ir. Bueno, nuestra aguja va a ir zigzajeando para abajo hacia arriba, en esta forma. Esta es puntada para rellenar. Aquí ya estamos rellenando la cabeza. Aquí vamos hacia atrás. Dependiendo de cómo veamos que van quedando los huecos, vamos a ir rellenando. Bien, aquí me regreso hacia arriba. Nuevamente aquí hacemos otra puntada. Me regreso hacia arriba. Aquí va a ir la puntada acomodándose según cómo lo vayamos viendo que lo va requiriendo el dibujo. Vamos otra vez hacia atrás. Ahora nos vamos hacia arriba. Vamos. Así se va viendo cómo vamos a ir rellenando el diseño de la cabeza. Ahora vamos hacia arriba. Otra vez. Vamos hacia atrás, hacia abajo. Y nos vamos hacia arriba. Aquí nos quedó algo de espacio. Vamos a rellenar la parte de arriba. Aquí hacemos otra puntada. Y de esta forma voy a ir rellenando. Toda la cabeza. Hasta llegar a los picos. Hasta ahí voy a rellenar. A ver si se nota aquí en el aventurero. Vean cómo está rellenado hasta donde llegué. Con los picos. Es la misma puntada que le estamos aplicando a esta ave. La misma puntada le vamos a poner en lo que es el piquito, pero en color, ya sea color amarillo o el tono que le apliqué aquí a la al pajarito anterior. Bien, vámonos para arriba. Voy a terminar de rellenar la cabeza. Regreso con ustedes para continuar con el cuerpo de la ave. Bien, aquí yo ya llegué a mitad de cabeza. Ya terminé de bordar la mitad. Voy a comenzar ahora de este lado para ir acomodando nuestra puntada para que se vaya emparejando con la que acabamos ya de realizar. Vamos a comenzar aquí. Ustedes en sus diseños también vayan viendo cómo van a ir acomodando la puntada para que se vea bien en sus diseños. Aquí ya voy a empezar. Voy a seguir con la misma técnica. Vamos para abajo, para arriba, hacia abajo, hacia arriba. Ahora, vamos a ir acomodando nuestra puntada. Aquí vamos a dejar libre lo que es el pico. El pico pues va con otro color. Vamos a pasarnos hasta aquí. Y vamos a seguir con nuestra misma puntada. Aquí ya estamos comenzando con los piquitos que realizamos. Y ya estamos comenzando con la pluma. Aquí ya la estamos rellenando. Vamos a seguir con la misma forma. De cómo vamos llevando nuestra puntada. Vamos a seguir los pico. Vamos a seguir con la misma parte. Voy a continuar rellenando toda la cabecita de nuestra ave y regreso con ustedes. Bien, terminamos de rellenar la cabeza del ave. Me va a quedar en esta forma. Aún no rellenamos el pico ni el ojo. Lo vamos a dejar en espera y vamos a comenzar por rellenar el cuerpo. Como les dije anteriormente, vamos a ir por secciones. Vamos primero a rellenar lo que es el cuerpo. Aquí en esta ave, las secciones de las plumas están hasta acá abajo. Lo subí un poquito más arriba para que se viera mejor. Entonces hasta aquí le hice las divisiones y aquí coloqué una raya a donde va a terminar nuestro segundo bordado. Bien, vamos a comenzar y voy a utilizar ahora un color azul clarito. Vamos a fijar, voy a fijar aquí arriba. Aquí voy a fijar. Aquí voy a trabajar con doble hebra. Aquí fijaremos. Vamos a rellenar lo que es el cuerpo en esta forma. No lo podemos rellenar así. Lo quiero en esta forma para que vaya la forma que tenemos aquí en el cuerpo del ave en diagonal. Porque si lo hacemos así como que no se va a ver bien. Bueno, es mi punto de vista. Lo voy a hacer así. Algo diagonal nuestras líneas. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a ir rellenándolos solamente con líneas en diagonal en este caso. Bien juntas unas de otras. Hasta aquí donde hice la división de las plumas. Hasta ahí voy a llegar rellenando mi ave. Bien, continuamos. Vamos a ir respetando lo que son los picos que hicimos aquí arriba con la primer puntada. Vamos a irlo respetando, pero sí los vamos a ir rellenando. Recuerden nuestras líneas lo estamos realizando en doble hebra. Voy a terminar de rellenar todo lo que es el cuerpo de esta ave para continuar con el segundo paso que va a ir encima de estas líneas. Bien, terminamos de rellenar el cuerpo de nuestra ave con nuestras líneas. Vamos ahora a realizarlo en línea horizontal. Vamos a trabajar ahora con el mismo tono, pero de una sola hebra. Bien, vamos a salir más o menos aquí. Vamos a ir realizando nuestras líneas en horizontal y solamente con una sola hebra. Vamos a hacer tres líneas seguidas juntas. Y ahorita vamos a dejar una separación más o menos como de unos tres milímetros. Esta va a ser la separación, a ver si se alcanza a ver. Muy pequeñita va a ser la separación de las líneas, del grupo de líneas de tres, de tres en tres. Bien, aquí tengo el otro grupo de tres líneas. Voy a dejar esa misma separación que es muy pequeña y vuelvo a hacer otras tres líneas. De esta forma voy a rellenar nuevamente lo que es el cuerpo de esta ave con líneas horizontales de tres en tres. No deben de quedar muy separadas. Hay que juntarlas. Ahora sí, realizamos la separación que debe de ir. Voy a terminar de rellenar con nuestras líneas y regreso con ustedes. Bien, terminamos de rellenar las líneas horizontales. Me va a quedar de esta forma los dos tendidos, las líneas de abajo y las líneas de arriba. Terminamos ahorita por el momento con este color. Vamos a comenzar nuevamente con el color que le colocamos aquí en la cabeza. Igual vamos a trabajar de una sola hebra. Bien, vamos a meter nuestra aguja. Vamos a comenzar más o menos. Por aquí vamos a meter nuestra aguja. Vamos a poner atención. Vamos a pasar nuestras primeras tres líneas y en lo que es el espacio que dejamos, vamos a meter nuestra aguja. No vamos a contar hebras por la parte de abajo porque es imposible estarlas contando. Vamos solamente a más o menos vamos a tomar que será como unos tres milímetros de hebras. Pasamos nuestro hilo por debajo. En esta forma no vamos a jalar. Lo mismo vamos a hacer en la segunda línea de abajo. Igual vamos a tomar la misma cantidad que tomamos aquí arriba, la vamos a tomar en las siguientes líneas de abajo. Y vamos a ir pasando en esta forma nuestra aguja. Ahí están, ahí se pueden observar. Aquí estamos calculando nada más. Recuerden que nuestras líneas de abajo las realizamos en doble hebra y demasiado pegadas unas de otras. Para que en el momento que hiciéramos este paso no hubiese demasiada abertura en el momento en que ahorita estamos pasando nuestra aguja. No se abrieran las hebras de abajo. De esta forma voy a ir bajando hasta llegar abajo. No jalemos simplemente hasta donde llegan, hasta donde llegan nuestro hilo. Para que nuestro bordado no se vea muy tenso, muy jalado y se nos vea mal. Vamos llevando la misma secuencia con este hilo azul. Bien, aquí ya llegamos abajo. Vamos a meter a la tela. Ahí está. Vamos a salir un poco más abajo, más o menos a esta altura. Ahí. Nos vamos a regresar de la misma forma. Vamos a ir tomando todas estas líneas por donde fuimos pasando nuestra aguja. Ahí vamos a meterlas y vamos a tomar otro, vamos a decir, unos 2 o 3 milímetros de hilo por la parte de abajo. Y nos vamos a regresar hacia arriba. ¡No, no! Sí, fue eso. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Gracias. Gracias. Sacamos nuestro hilo. Vamos a comenzar ahora de este lado. Aquí vamos a sacar y volvemos a bajar de la misma forma como subimos. Muy bien. Nos acomodamos. Volvemos nuevamente. Aquí metimos. Vamos a meter por aquí mismo y vamos a sacar hasta acá. Y volvemos nuevamente a bajar de la misma forma. De esta forma voy a rellenar lo que es el cuerpo. De la misma forma como hicimos los dos tendidos de abajo, vamos a hacerlo en las dos alas. Lo mismo que hicimos aquí, esta raya que dividió lo que va a ser la colita y lo que es el cuerpo. Igual vamos a poner aquí una rayita para dividir lo que son las plumas y las alas. Es plumas, no alas. Ya me fui por otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo y vamos a terminar el cuerpo y las alas de esta ave. Para que en el próximo tutorial vamos a hacer un bordado para las plumas. Voy a seguir trabajando. Trabajando igual vamos a terminar de rellenar con esta segunda puntada. segundo paso y se las voy a mostrar. Al final como pueden observar no es tan difícil esta puntada y al final se ve muy bonita como lo pueden observar aquí en la ave anterior qué bonito se ve esta puntada tan fácil y tan sencilla bueno voy a seguirla trabajando aquí se nos sacó nuestro hilo pues vamos a meterlo nuevamente bien aquí llegamos a la parte de abajo vamos a meter a la tela vamos a salir aquí abajo y volvemos a subir de la misma forma vamos a ir metiendo por el mismo lugar donde fuimos metiendo en la línea anterior voy a continuar y se las voy a mostrar al final bien amigas hemos terminado de rellenar el cuerpo y las alas de nuestra ave nos va a lucir así nuestro bordado de hoy bien ahorita me encuentro bordando el piquito de esta ave y estoy realizando la misma puntada que hicimos para rellenar la cabeza es exactamente la misma puntada aquí escogí un color amarillo mano amarillo canario para su pico y en la este en el otro en la otra ave le apliqué un color dorado o color oro en el pico esta puntada solo es para rellenar ojalá les agrade y les vuelvo a recordar que el diseño del dibujo lo pueden encontrar en mi blog bien aquí yo ya terminé el pico vamos a cortar nuestro hilo ya saben que nuestros bordados deben de quedar limpios por la parte de atrás nada de nudos porque eso los hace ver muy mal o muy feos por enfrente muy bonitos y por la parte por la parte de atrás muy lleno de nudos bien aquí cortamos este nudito que nos quedó ahora con bueno yo acostumbro usar el encendedor ustedes ya saben y sello el hilo bien igual voy a hacer la misma forma con el ojo el ojo se lo voy a poner de color negro igual vamos a rellenarlo aquí nada más es cuestión de rellenar y y el en el próximo tutorial vamos a hacer un bordado para las plumas tanto de la cola del ave como en sus alitas bien aquí hemos terminado nuestra ave y como les indique en el próximo tutorial vamos a realizar un bordado para las plumas en lo que es la nariz nada más le puse dos pequeñas puntaditas con el color negro para los orificios de su nariz bien eso es todo por el momento espero les agrade me regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención